Mantén tu corazón a salvo en una relación día 10. Autoafirmaciones positivas. Fortalece tu autoestima y mantén una perspectiva saludable en tu relación. Las autoafirmaciones positivas son una herramienta poderosa para fortalecer tu autoestima y mantener una perspectiva saludable en tu relación. Repetir afirmaciones como soy valioso y merezco amor y respeto ayuda a contrarrestar pensamientos negativos y refuerza tu confianza en ti mismo. Esta práctica diaria no solo te empodera, sino que también te prepara para afrontar los desafíos de manera más resiliente. En este artículo, exploraremos cómo las autoafirmaciones positivas pueden transformar tu vida y tu relación, y cómo implementarlas efectivamente. ¿Qué son las autoafirmaciones positivas? Las autoafirmaciones positivas son declaraciones que te dices a ti mismo para promover una mentalidad positiva y reforzar tus creencias sobre ti mismo. Estas afirmaciones son especialmente útiles para cambiar patrones de pensamiento negativos y fortalecer tu autoestima. Al repetir estas frases regularmente, puedes reprogramar tu mente para enfocarte en tus cualidades y capacidades positivas, lo cual es fundamental para tu bienestar emocional y para mantener una relación saludable. La importancia de las autoafirmaciones positivas en las relaciones. Fortalece la autoestima. Las autoafirmaciones positivas refuerzan tu autoestima, haciéndote sentir más seguro y valorado. Una autoestima sólida es esencial para una relación equilibrada y sana. Promueven una mentalidad positiva. Al enfocarte en pensamientos positivos, puedes reducir el impacto de los pensamientos negativos y el estrés. Esto te ayuda a mantener una actitud positiva en la relación. Aumentan la resiliencia. Las autoafirmaciones te preparan para afrontar los desafíos de manera más efectiva, permitiéndote manejar conflictos y dificultades con una mentalidad resiliente. Fomentan el amor propio. Reforzar el amor propio a través de autoafirmaciones te permite ser más consciente de tus necesidades y límites, y te ayuda a establecer relaciones más saludables y equilibradas. Mejoran la comunicación. Una mayor confianza en ti mismo te permite comunicarte de manera más clara y efectiva con tu pareja, promoviendo una mejor comprensión y conexión emocional. Cómo practicar las autoafirmaciones positivas. Elige afirmaciones significativas. Selecciona afirmaciones que resuenen contigo y que aborden áreas específicas de tu vida y relación que deseas mejorar. Ejemplos incluyen soy digno de amor y respeto, confío en mis decisiones y merezco una relación saludable y feliz. Repite diariamente. Dedica tiempo cada día para repetir tus afirmaciones. Puedes hacerlo por la mañana al despertar, antes de dormir o en momentos de necesidad durante el día. Usa el espejo. Mirarte al espejo mientras repites tus afirmaciones puede aumentar su impacto. Esta práctica te ayuda a confrontar y aceptar tus sentimientos y a reforzar tu autoconfianza. Escríbelas. Escribir tus afirmaciones en un diario o en notas adhesivas que puedas colocar en lugares visibles también puede ser útil. Verlas regularmente refuerza su mensaje en tu mente. Combina con la meditación. Practicar la meditación junto con las autoafirmaciones puede profundizar su efecto. La meditación te ayuda a centrarte y a interiorizar las afirmaciones de manera más efectiva. Sé paciente y consistente. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Sé paciente contigo mismo y mantén la consistencia en la práctica de tus afirmaciones. Ejemplos de autoafirmaciones positivas. Soy valioso y merezco amor y respeto. Confío en mis decisiones y en mi capacidad para resolver problemas. Merezco una relación sana y feliz. Soy fuerte y capaz de afrontar cualquier desafío. Acepto y amo todas las partes de mí mismo. Estoy en control de mi vida y de mis emociones. Mi felicidad y bienestar son importantes. Aprecio las cualidades únicas que traigo a mi relación. Me merezco amor, alegría y satisfacción en mi vida. Elijo rodearme de personas que me apoyan y me valoran. Beneficios de las autoafirmaciones positivas. Mejora en la autoestima y la confianza. Las afirmaciones positivas te ayudan a reconocer tu valor y a construir una imagen más positiva de ti mismo. Reducción del estrés y la ansiedad. Al enfocarte en pensamientos positivos, puedes reducir los niveles de estrés y ansiedad, mejorando tu bienestar emocional. Mayor resiliencia y adaptabilidad. Las afirmaciones positivas te equipan con una mentalidad más resiliente, permitiéndote enfrentar desafíos con una actitud positiva. Relaciones más saludables. Una mayor autoconfianza y amor propio te permiten establecer y mantener relaciones más equilibradas y saludables. Aumento de la felicidad y la satisfacción. Al reforzar tus cualidades y capacidades positivas, puedes experimentar una mayor felicidad y satisfacción en tu vida y en tus relaciones. Conclusión. Las autoafirmaciones positivas son una herramienta sencilla pero poderosa para fortalecer tu autoestima y mantener una perspectiva saludable en tu relación. Al repetir afirmaciones significativas, puedes contrarrestar pensamientos negativos, aumentar tu confianza en ti mismo y prepararte para afrontar los desafíos de manera más resiliente. Implementar esta práctica diaria no solo te empodera, sino que también enriquece tu relación, promoviendo un ambiente de amor, respeto y apoyo mutuo. Recuerda que la consistencia y la paciencia son clave para experimentar los beneficios plenos de las autoafirmaciones positivas.